Estamos en Ciudad Juárez, una de las ciudades fronterizas más importantes de nuestro país. En casi 40 años de gobiernos neoliberales, ninguno se preocupó por mejorar las condiciones de quienes viven en la frontera. En cambio, en el gobierno de la Cuarta Transformación, uno de los programas más innovadores y más exitosos es el de estímulos fiscales en la frontera norte. El salario mínimo pasó de $80 pesos en 2018 a más de $210 en este 2021. Se cumplió la promesa de bajar el IVA a la mitad, de bajar el impuesto sobre la renta. Y las gasolinas son más baratas para que la gente no tenga que cargar del otro lado de la frontera. Esto es lo que ha logrado el gobierno de la transformación. Esto es lo que tenemos que defender. Defendamos juntos la esperanza de México. Estamos al 100 con Ya Sabes Quién.